El Banco Central anunció ayer la disminución de un 1% en el crecimiento económico de lo que habría establecido para su programa macroeconómico del 2019. Con esto, las expectativas de crecimiento bajaron de un 3.2% a un 2.2%. Douglas Montero, experto en economía, asegura que es preocupante que en menos de seis meses el Banco Central cambia sus datos macroeconómicos. Montero explicó que hay tres aspectos internacionales que están afectando y dos nacionales que sí se pueden solucionar. Menor dinamismo el crecimiento económico obedece a un comportamiento que viene presentando la economía a partir del año más o menos 2016, en el cual pasamos de un crecimiento real del 4.2% hacia un crecimiento el año pasado de 2.7% y habían proyectado para este año 3.2%, pero continuamos en esa contracción económica. Hay una tendencia hacia la contracción económica y esto es generado por cinco factores, principalmente hay tres que son factores exógenos, factores externos que no tenemos control sobre ellos, el menor dinamismo de la economía mundial, principalmente por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, tenemos choques adversos de clima, tenemos también por ahí caída en precios de productos agrícolas de exportación, esos tres factores son exógenos, no se puede hacer mucho, provienen del exterior, correcto. Y hay dos factores internos que sí son endógenos, que sí podemos hacer algo, que es la famosa pérdida de confianza de los consumidores e inversionistas, que esto no es otra cosa más que pérdida de poder adquisitivo real que tienen los consumidores de un consumo de los hogares que ha mostrado una contracción desde el año 2014 más o menos hasta la fecha y por otro lado menciona al Banco Central la subejecución de obra pública. Para Daniel Zuccar, también economista adicional a la situación internacional, en Costa Rica el pesimismo que se vive está pasándole una cara factura a la economía nacional, pues esta es una ciencia social y depende mucho del ánimo de la gente. Teniendo el humor de la gente, compra más o compra menos, eso es algo que nunca, nunca se puede tapar el sol con un dedo, entonces si nosotros salimos de este programa y vamos a la calle, todo el mundo lo ve malo, todo lo es malo, el café está malo, la calle está malo, tú estás malo. Entonces ese negativismo cae en una desconfianza, cae en un pesimismo, cae en un tema de que la gente hoy todo lo quiere ver mal y por supuesto se impacta en la facturación. ¿Cuál facturación? La que hace todos los sectores productivos que cada día la hacen menos y como acaba de decir Douglas, mientras vaya bajando el consumo, la sumatoria de todo eso te da menos. Ayer el Banco Central explicó que los factores directos de afectación son el poco crecimiento económico a nivel internacional, el incremento del precio de los combustibles, los fenómenos climáticos que perjudican las exportaciones, el poco consumo de la población debido a la desconfianza e incertidumbre que existe ante el futuro económico del país. El jerarca del Central explicó que el consumo se ha reducido sobre todo en la compra de vehículos y línea blanca, así como también en la adquisición de créditos.